La 32 edición del Congreso Estatal de Estudiantes de Enfermería se ha celebrado este año en la Universitat Jaume I de Castellón. Durante tres días, más de 200 estudiantes de toda España asistieron a este Congreso. Esta y otras más noticias os lo contamos en este mes de abril. Bienvenidos a los informativos de Cecova Televisión. Se celebra la octava Gala de la Salud de la provincia de Alicante, un acto organizado como cada año por la Unión Profesional Sanitaria y en el que se entregaron 12 premios a profesionales con trayectorias destacadas en el ámbito sanitario y social. Profesores y estudiantes del Grado de Enfermería de la Universidad Cardenal Herregaceu se suman a la campaña internacional Narsin Now y para ello realizaron unas jornadas para poner en valor el papel de las enfermeras. La Asociación de Enfermería Oftalmológica de la Comunidad Valenciana celebra la quince edición de su tradicional Congreso para tratar los últimos avances científicos en esta rama. 230 estudiantes de enfermería de toda España se concentraron durante tres días en la Universitat Jaume I de Castelló. Todo ello se debió a la celebración de la 32 edición del Congreso Estatal de Estudiantes de Enfermería. Más de 200 estudiantes de enfermería de toda España asistieron a la 32 edición del Congreso Estatal de Estudiantes de Enfermería que se celebró en la Universitat Jaume I de Castellón. El eje central estuvo en el gran simulacro enfocado en las urgencias y emergencias. Se va a ver una situación de emergencia entre un autobús y un coche. Entonces va a haber voluntarios de los estudiantes aquí que van a ejercer como víctimas y los equipos de bomberos, de SAMU, de policía local de aquí de Castellón van a desarrollar como si fuera un caso real de un accidente. En este simulacro la atención a múltiples víctimas causado por un accidente de tráfico fue la prueba para todos estos estudiantes. Parece que no, pero aunque trabajes día a día estas cosas, los simulacros y estos ejercicios te sirven para refrescar y sobre todo para corregir en caso de que haya un incidente de verdad, haber practicado y entrenado. Un simulacro en el que se contó con un gran despliegue gracias a la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía, el Servicio de Emergencias Sanitarias, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y Cruz Roja. Se trata de la 32 edición de este congreso que tiene la finalidad de completar la formación académica de cada uno de los estudiantes de enfermería. Los propios miembros de la asociación, de la que presido, eligen una vez al año quién quiere albergar este congreso y son ellos los que organizan todo, hablan con decanato, hablan con rectorado, hablan con la ciudad y lo organizan todo a ver qué nos parece hacer ese año. Un encuentro educativo y social para las futuras generaciones de enfermería. La Unión Profesional Sanitaria de Alicante, UPSANA, a la que pertenece el Colegio de Enfermería de Alicante, celebró el pasado 11 de abril su tradicional Gala de la Salud de la provincia. La Unión de Colegios Sanitarios de Alicante ha celebrado la octava Gala de la Salud de la provincia, un evento en el que se han entregado los premios a los profesionales y colectivos más destacados en el ámbito sanitario alicantino. El acto ha contado con la presencia de Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación de Universidades, y ha entregado el premio especial UPSANA 2019 al investigador de la Universidad de Alicante, Francisco Martínez Mojica. Las investigaciones de Mojica han alcanzado resonancia internacional por su descubrimiento de la secuencia CRISPR, base de novedosas técnicas de edición genética que han revolucionado la investigación biomédica. Los microorganismos prokaryotas, es decir, las bacterias y las arqueas, tienen un sistema de defensa frente al virus. Y gracias a que conseguimos, después de 10 o 15 años, descubrir, además de ese sistema inmune, cómo funcionaba, se permitió el desarrollo de unas herramientas que están, efectivamente, revolucionando la medicina. No solo la medicina, pero fundamentalmente la medicina, en el sentido de que permiten modificar la información genética de células, en principio, de forma muy sencilla, e incluso de organismos, animales, y esperamos que hombres, mujeres, humanos, para rectificar defectos genéticos que producen enfermedades. A propuesta del Colegio de Enfermería de Alicante, el premiado en la categoría de Promoción de la Salud ha sido el enfermero José José Gil, especializado en el tratamiento de adolescentes desde la Unidad de Conductas Adictivas del Hospital de Uribe. Casualmente yo me interesé porque tengo dos hijas adolescentes, ahora ya mayores, y empecé a trabajar con ellos, y la verdad es que paralelamente llevo a cabo un estudio de investigación sobre la efectividad del tratamiento con adolescentes consumidores de cannabis, y fue rodando, fue rodando, y el éxito, la verdad, es que es, vamos, fantástico. El premio al Colectivo Sanitario Multidisciplinar ha recaído en la sanidad militar de la provincia de Alicante, por su compromiso con la sociedad a la que sirven, y como ejemplo de colaboración y trabajo conjunto de las profesiones sanitarias. Dentro de lo que es sanidad militar, hemos venido mayoría enfermeros, porque en esta provincia de Alicante, digamos, los enfermeros llevan el peso, el peso de la sanidad militar en Alicante. En la gala, los profesionales sanitarios aprovecharon la presencia del ministro Pedro Duque para reivindicar un pacto de Estado por la sanidad que apueste por los profesionales como máximo garante del sistema sanitario español. El Colegio de Enfermería de Alicante se sumó a la Semana de la Salud con actos enfocados en acercar el trabajo de las enfermeras a la ciudadanía y debatir cuestiones de actualidad. Hasta ahora estamos todos en nuestros despachos, en nuestros hospitales, en nuestras farmacias, pero no nos hemos acercado nosotros a la población. Creo que es una acción muy importante, divertida para todos, atractiva, y además, de alguna manera, que nos vean a todos juntos también, todos los sanitarios ayudándonos, apoyándonos, y de manera transversal, ayudando y cuidando a las personas. El público de Alicante pudo recibir de primera mano consejos sobre cuestiones tan importantes y que afectan al día a día, como la toma de la tensión arterial, la glucemia capilar o la respuesta rápida ante una emergencia. Estamos realizando la toma de la tensión arterial y de la glucemia capilar con motivo de la Semana de la Salud, un poquito de prevención primaria para los pacientes. La obesidad infantil fue otra cuestión que se planteó a la sociedad alicantina en esta jornada. La violencia de género es otro problema que requiere de soluciones urgentes y que se puso sobre la mesa en la Semana de la Salud. Los profesionales sanitarios juegan un papel muy importante de detección y ayuda a la afectada. Lo que queremos es eso, que haya de verdad una coordinación de recursos que lleguen a las personas que más lo necesitan, porque nadie se levanta y dice soy víctima y ya sé dónde está todo. La administración también es clave en este asunto, en el que son necesarios organismos encargados de la gestión de los recursos y el impulso de campañas preventivas. Estudiantes y profesores de enfermería de la Universidad Cardenal Herrera-CEU se suman a la campaña internacional Nursing Now. Para ello celebraron una jornada para poner en valor el papel de la enfermería. Jornadas para fomentar la profesión enfermera. Estudiantes y profesores del grado de enfermería de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia se suman así al movimiento Nursing Now. Sumarnos al movimiento de Nursing Now que se ha empezado a desarrollar a lo largo del año 2018 y lo que queremos es evidenciar el papel que hacen las enfermeras en su trabajo que es muy importante, que muchas veces la sociedad no lo reconoce. Entonces hay estamentos en donde las enfermeras estamos como en un segundo plano y yo creo que es muy bueno que salgamos a la calle, que la gente nos vea, que sepamos todos qué es lo que hacemos. A lo largo de este día se han realizado diferentes talleres por parte de los alumnos así como también se ha hecho entrega del premio al mejor trabajo fin de grado del curso 2017-2018. Cuando fui a elegir el tema me pareció un tema muy importante porque mi tema es riesgos biológicos en el sector sanitario. Hay medidas preventivas muy sencillas como por ejemplo desechar uno mismo el material que ha utilizado, o utilizar guantes y con esas medidas podemos conseguir evitar contagiarnos de una enfermedad muy grave. Una jornada para poner en valor el papel de la enfermería en la salud y en la que profesionales de este sector han orientado a esta futura generación de la profesión. Una campaña internacional para visibilizar la profesión tal como en este día lo han llevado a cabo todos los participantes de esta jornada. Como cada año la Universidad Cardenal Herrera CEU celebró la 16ª edición del Congreso Internacional de Estudiantes un encuentro anual que pretende fomentar el interés por la investigación de todos los asistentes. Es importante que los estudiantes en enfermería inician su camino en la investigación científica. Durante dos días la Universidad Cardenal Herrera CEU ha reunido a más de 450 estudiantes de diferentes titulaciones en la 16ª edición del Congreso Internacional de Estudiantes. Realmente lo que pretendemos es que los alumnos sean capaces de adquirir la competencia de comunicar pues toda aquella producción científica que hagan. Entonces, una manera de hacerlo es a través de su trabajo de final de grado y como el ensayo previo o el ensayo anterior a ese trabajo de final de grado pues tenemos la defensa de los postes o incluso de las comunicaciones orales. Bueno, el objetivo principal es que los estudiantes empiecen a familiarizarse con el mundo de los conocimientos científicos a nivel de congresos. Una experiencia gratificante para que los estudiantes pudieran presentar sus trabajos de investigación y que han sido evaluados por un comité científico. Aprende sobre varios temas y también te impulsa como por ejemplo, yo en junio tendré que exponer mi trabajo ante un tribunal y es una forma de practicar que adquiere esa experiencia. Por otra parte, los cafe con ciencia o las comunicaciones orales para que los alumnos inician sus pasos en esta investigación. Un encuentro anual para fomentar el interés por la investigación de todos los estudiantes. Cuidando tus ojos contenía en su programa mediante ponencias las últimas novedades científicas sobre cirugía de cataratas, viscoelásticos, fármacos intracamerales o una de las dolencias más comunes en los últimos tiempos, el ojo seco, para que se mostraran diferentes tratamientos como el IPL. Otros aspectos como la seguridad quirúrgica o las necesidades formativas de enfermería en el quirófano de oftalmología fueron tratados en este XV Congreso de Enfermería Oftalmológica. Lo importante es que todas las que venimos queremos compartir experiencias y con nuestros trabajos a los cuales le dedicamos un tiempo extra para documentarnos, para investigar un poquito, pues compartimos y crecemos como colectivo profesional también personalmente. Desde Madrid y de todos los puntos de la Comunidad Valenciana, cada año el Congreso de Enfermería Oftalmológica recibe a más asistentes y más participantes para seguir formándose en oftalmología y compartir experiencias y novedades en este área. Los hospitales que venimos son muy cautavanters de las técnicas en oftalmología y participen en enfermería en técnicas propias y por tanto tienen muy a dir y entonces para eso bechen de a tres puestos porque realmente estén en un nivel muy alto en cuanto a oftalmología y eso es muy importante transmitir lo que hacemos para que a otra tiempo pueda depender de lo que estén haciendo y aplicar los tres métodos de trabajo. Durante la jornada del viernes los participantes asistieron a la exposición y prácticas de laboratorio y casas comerciales mientras que en la jornada del sábado se intercambiaron conocimientos tanto en cirugía como en consultas externas. En los congresos aunque sepas que sabes mucho siempre aprendes porque cada uno aporta su trabajo y siempre hay algún detalle que puedes aprender es una apuesta en común del trabajo. La investigación en la enfermería es fundamental y por ello la formación y la innovación son ingredientes necesarios para seguir avanzando en la profesión. La enfermería es una profesión autónoma no subsidiaria y tiene un papel va a tener un papel muy relevante lo está teniendo ya pero va a tener un papel relevante en el futuro. Enfermeras nos cuesta bastante investigar pero con los nuevos planes de estudio la investigación está muy vigente y muy presente. Todo ello se analizó en la tercera edición de la jornada en investigación en enfermería de la Comunidad Valenciana. La enfermería ha ido cambiando a través de los años y cada vez nos hacemos más preguntas y además no nos conformamos con cualquier pregunta ni cualquier respuesta. Una investigación en la enfermería que se encuentra ante diversas problemáticas. Hay enfermeras que están investigando pero les cuesta mucho más primero porque somos mayoritariamente mujeres y sabes que el género dificulta a la hora de tener mayor actividad aparte de la asistencial y poder dedicar más tiempo a un trabajo extra que es el de la investigación y segundo el patrocinio. Líneas de investigación propiamente enfermeras tenemos dificultades para encontrar. No obstante señalaron también avances como los nuevos planes de estudio en el grado de enfermería donde la investigación ya es una asignatura. Una profesión que ya cuenta con un papel relevante pero aún queda mucho camino por recorrer. Las agresiones al personal sanitario es un problema que ha aumentado considerablemente en los últimos años. Aquí en la Comunidad Valenciana durante el año 2018 se contabilizaron alrededor de 30 agresiones. Las agresiones al personal sanitario es un problema que se ha acrecentado en los últimos años. Sobre esta materia tuvo lugar en Alicante una jornada en la que se puso sobre la mesa la realidad y las medidas para solucionarlas. La solución pasa para donar esfuerzos entre administración, fuerzas policiales y colegios. A ello acudió la consellera de Sanidad Ana Barceló. Y tenemos que ser intolerantes con quien son intolerantes y por tanto debemos de atajar algo que afecta a nuestros profesionales y que tenemos que defender. Aportar en formación a los profesionales podemos aportar en la defensa jurídica de los afectados y yo creo que además las figuras del interlocutor policial sanitario o los cuerpos de seguridad pues tienen que estar incluidos en este plan integral de prevención para que todos juntos y con todas las sinergias posibles podamos acabar con esta lacra. La atención primaria es la más afectada y dobla en casos a la especializada en situaciones que pueden afectar al rendimiento del profesional sanitario. En la comunidad valenciana se contabilizaron en 2018 cerca de 30 agresiones. Y eso afecta emocionalmente y afecta a que uno empiece a perder un poco la implicación que la calidad y la seguridad empiece a disminuir que empiece a haber una separación o un miedo al propio usuario sobre todo en este caso a familiares que es donde más sucede. Se ha establecido un plan de actuación que ya está en marcha para dar respuesta a estas situaciones centradas en impulsar la prevención y mejorar los procedimientos. También se ha puesto en marcha el segundo curso de prevención para el personal sanitario con formación online y talleres prácticos. Esa nueva figura que se ha creado del interlocutor policial sanitario creo que es muy importante y hoy están con muchas ganas de cumplir esa misión que se les ha encomendado. La consellería creo que ha hecho un buen plan eso es lo que hay que llevar luego a pie de cama y luego la normativa legal que también hay que sea un delito la agresión la amenaza pues yo creo que son cambios importantes que pueden modificarlo ahora falta que la información le llegue y lo interiorice el profesional y el usuario. Un grupo de enfermeras de la planta de traumatología del Hospital General de Alicante han visitado el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo una visita para conocer el funcionamiento de este centro especializado en el tratamiento de lesiones medulares y que ha servido para buscar respuestas que les ayuden ante pacientes de este tipo. Es un trabajo pues sobre todo rehabilitador principalmente y luego lo que ellos quieren conseguir es que el paciente en un futuro se reinserte de nuevo a la sociedad con su situación clínica. Los pacientes realizan durante seis meses un trabajo intensivo y personalizado en un centro donde se tratan todo tipo de lesiones medulares. Hacen mucho trabajo psicológico con el paciente a la hora de prepararlo para las terapias. Luego una vez que se estabiliza la lesión lo que ya suelen hacer cuando es una lesión baja y pueden movilizar miembros superiores es sentarlo en una silla. El hospital cuenta con un material altamente cualificado y especializado para el tratamiento de lesiones medulares. Entre sus máquinas se encuentra una financiada por Christopher Reeve el actor de Superman que se quedó tetrapléjico en 1995. Que el paciente esté libre de úlceras antes de ser trasladado a Toledo es uno de los muchos aprendizajes que han extraído este grupo de enfermeras alicantinas en su visita. Los lesionados se preparan aquí para una vida muy diferente a la que tenían anteriormente por lo que el apoyo psicológico es una parte fundamental del tratamiento. Y terminamos aquí en tan solo un mes volvemos con más noticias y actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. ¡Gracias!